Andrea Velastegui, intendente de la policía de Cotopaxi, enfatizó en cómo se trabajaría a partir de este 2023 y cómo se llevará a cabo el permiso de operaciones y funcionamientos de los diferentes locales dentro del cantón. Este año sí ya se va a verificar un nuevo barrido de permisos anuales de funcionamiento. Adicional, se va a hacer una socialización de los nuevos horarios para que no existan confusiones entre las categorías. Si bien es cierto, el gobierno, por reactivación económica y motivos de desarrollar la economía local, ha generado horarios extra para establecimientos de la categoría 2 únicamente, que son bares, karaokes, discotecas y villares. Licorerías y centros de tolerancia se mantienen con los horarios establecidos anteriormente. También hay nuevas disposiciones sobre la venta de bebidas alcohólicas, bebidas de moderación, que pueden hacerlo el resto de categorías. Recordemos que hemos pasado pospandemias, paros y un montón de cosas que han estado bloqueando la economía, pero sabemos que este año 2023 va a ser un buen despunte para los sectores económicos, emprendedores y productivos. Que sepan que nosotros, como autoridades del Ministerio de Gobierno, más que nadie les vamos a apoyar, pero tenemos que tener conciencia de las regulaciones y los horarios establecidos. Con la situación de los permisos, al dejarles trabajar así, pero ya estamos con el año 2023, por lo menos es correcto que se pongan al día con el permiso del 2022, ¿no? Entonces, se van a hacer los barridos, se van a revisar los catastros ya en el sistema del Ministerio de Gobierno. Vamos a proceder, obviamente, siempre a socializar, a notificar y ya si es que existe realmente la desobediencia de los propietarios de los establecimientos, se van a proceder a la clausura. La clausura sí como la última medida, porque no podemos estar con un discurso de apoyamos al emprendimiento y clausurando los establecimientos, ¿no? Entonces, bajo estos alineamientos coherentes vamos a seguirles apoyando a los establecimientos, pero que les veamos que están encaminándose en los requisitos. Pero tenemos que estar al día con permisos del cuerpo de bomberos, usos de suelo, pago de patentes y sobre todo requisitos que regulen las garantías de seguridad de los ciudadanos. Gracias por ver el video.